Ahora le estamos presentando la nueva Forland F500S en su versión chasis. En esta oportunidad tenemos la unidad que nos ha venido con la nueva cabina, la más moderna, más contemporánea, que viene equipado con sus luces neblineras, sus faros tipo barras, la nueva máscara y el nuevo logo de Forland, viene también con un parabrisas laminado, dos plumillas y equipado con seis espejos para poder tener mejor visión. La parte de arriba nosotros estamos obsequiando lo que es el cortaviento a todos los clientes IncaPower y también viene con sus luces en la parte del techo. Contamos con unas llantas, aro de 17.5, viene equipado con una llanta radial, aro tubular para evitar menos desgaste. También esta unidad viene equipada con un tanque de combustible de aluminio de capacidad de carga de 120 litros. Tener en cuenta que viene en la parte posterior con sus muelles tipo ballesta, doble paquete, doble llanta, el chasis es un chasis reforzado, la caja de seis cambios sincronizada, en lo que es el sistema de frenos de esta unidad, viene con frenos 100% de aire, tiene ABS, tiene EBD y también cuenta con freno de motor. Con respecto al motor, esta unidad cuenta con un motor Juney, tecnología alemana, tiene doble eje de levas, tiene 16 válvulas, está hecho de 100% aluminio forjado, también cuenta con el sistema de inyección marca Bosch. Todo este motor nos da una fuerza de 140 HP de fuerza y un torque de 400 Nm, entre 1600 a 2000 rpm. El largo carrozable de esta unidad es de 4,20 m y un furgón puede entrarle también de 2,20 m. De alto, dependiendo del cliente, clientes necesitan de 2,20 m a 2,40 m pueden darle, también pueden equiparlo de acuerdo al gusto de las necesidades del cliente. Viene con su parachoque y su cortaviento. La unidad cuenta con un largo total de 6 m de largo, 2,10 m de ancho y 2,20 m de alto. La capacidad de carga que puede tener nuestro F500S es de 5 toneladas. Amigos, continuamos en nuestro Forlant F500S. Contamos con un asiento ergonómico bastante cómodo y también resaltar el tema de amortiguación interna del vehículo. Luego tenemos que resaltar la vista panorámica que nos dan los espejos. Tener en cuenta que esta unidad cuenta con 6 espejos. Luego hablamos de la conectividad de este vehículo. Y la conectividad de este vehículo cuenta con una radio AM, FM y Bluetooth. Puedes contestar también las llamadas porque también tiene control remoto en el timón. Cuenta también con velocidad crucero. Sube volumen, baja volumen, camadas de función, un tablero multifuncional, bastante cómodo. Tomar en cuenta de que este vehículo cuenta con cierre centralizado y lunas eléctricas. Y todo es fácil de maniobrar. La caja es bastante sensible, fácil de maniobrar. Para poner los documentos, esta unidad cuenta con doble bolsillo para los documentos. También en la parte de las puertas, cuenta con portadocumentos. Y para poner los documentos, el sencillo, de repente si tienes una ruta larga, la unidad cuenta con una colchoneta para que nuestro chofer pueda descansar y continuar su ruta. Los bolsillos también en toda la parte de enfrente. Bueno, para estas unidades, nuestras unidades están contando con aire acondicionado. Manejado desde el chofer, como tiene cascada. Los frenos ABS, EVD, control crucero. Hacen que esta unidad sea una unidad bastante cómoda, práctica, para todos nuestros emprendedores. Una unidad bastante, pero bastante ahorro de combustible, ya que es un motor con tecnología Bosch, de 24 válvulas. Y hacen que este vehículo sea muy económico, más de 40 kilómetros por galón. Y hacen que este vehículo sea muy económico, más de 40 kilómetros por galón.